es la segunda conexión tenía muteado el micrófono no sé muy bien por qué lo tenía muteado sinceramente no me fijé antes pero tenía aquí muteado bueno por lo que sea se quedó se quedó ahí por eso no funcionaba pues nada retomamos otra vez me había empezado un poquito antes el directo y no no hubo manera vale lo que os comentaba en el momento anterior que si los que supierais leer labios pues sabrías de lo que estaría hablando pues lo que sería hoy vamos a hacer en el directo dos dos cosas una es inicialmente vamos a desarrollar en python un videojuego y en la segunda hora vamos a hacer el mismo videojuego pero utilizando javascript nuestra librería de javascript y decirme si me oís bien yo entiendo que sí caray australes haciendo ya me estaréis oyendo bien de hecho puedo hacerlo yo escuchándome bien de hecho así perfecto lo que os decía vamos a hacer en la primera vamos a hacer el juego de la serpiente que me pedisteis el lunes o así y lo que vamos a hacer es primero vamos a utilizar una librería que también me pedisteis que sea la de pay game que sea pay game no la conocía ni la conozco y entonces la documentación es bastante pobre bueno así vamos a intentar hacer alguna cosilla pero el juego de la serpiente es un juego también bastante sencillo consiste en un nuestro personaje es una serpiente que se va moviendo por la pantalla en cuanto nosotros lanzamos la acción del juego el personaje es la serpiente siempre se mueve hacia delante y lo único que podemos hacer es cambiarle la dirección de movimiento izquierda derecha arriba y abajo nunca podemos ir hacia atrás simplemente si vamos hacia la derecha sólo podemos subir bajar y nada más y lo que hacemos es el movimiento siempre en escuadra vale en un ángulo de 90 grados y el objetivo es permanecer vivos durante más donde el mayor tiempo posible para tenemos que para continuar y ganar puntos tenemos que comer objetos que van apareciendo que estaría que sería fruta y esa fruta a su vez nos va a hacer que crezca que nosotros crezcamos nosotros crecemos hace que el juego sea más complicado porque una de las condiciones para mantenerse en el juego es que primero no choquemos con el área del juego y por otro lado no acabemos no choquemos con nosotros mismos vale es un poco parecido al juego del tron este del juego de de las motos del tron en el que cada motorista va dejando una estela y nosotros tenemos que cerrar el en otro enemigo en el caso en este caso somos nosotros los únicos que luchamos con nosotros mismos lo vamos a hacer en python para que vean que somos capaces de hacerlo en python y lo haremos también en en javascript utilizando nuestra librería entonces la primera hora la dedicaremos al python y la segunda hora la dedicaremos a javascript no creo que acabemos hoy el videojuego pero sí que vamos a dejar las bases del videojuego el otro día lo empezamos a hacer en python vale descargamos el proyecto y descargamos la librería y la tenemos ya descargada y ya hicimos alguna cosilla no funciona del todo porque por ejemplo no conseguimos dibujar un estamos dibujando un círculo y a partir de ahí vamos a empezar siempre que empiezo un proyecto un desarrollo siempre me pasa me pasa lo mismo y es que cuando empiezo con un desarrollo con una tecnología nueva siempre voy a ser muy lento al principio valios al principio cuando empecemos nuestro nuestra aventura de desarrollo dentro de un lenguaje en este caso dentro de esta librería pues vamos a ser muy de muy lentos a la hora de comenzar el desarrollo y una vez que vayamos cogiendo experiencia o vayamos cogiendo el conocimiento de la librería que estamos utilizando vais a ver que vamos a ser cada vez más rápidos esto no quita que me vosotros si la conocéis la librería podáis aportar en vuestra vuestra experiencia dando consejos vale diciendo hoy hace esto de esta manera de esta manera bueno el último día habíamos construido nuestro pequeño aplicación vale que sería una aplicación con un fondo negro e intentamos pintar una un círculo lo he intentado poner aquí lo he intentado poner aquí arriba y la verdad es que no lo he conseguido que funcionara aún así vamos a irnos a la documentación que me la pasasteis el otro día pero seguramente no la tengo por aquí para ser api docs esto es otra cosa no la tengo buenas qué tal vale pues vamos a coger la documentación del otro día vamos a irnos aquí y tengo la mala experiencia la mala costumbre de no copiar las cosas así que hay que en documentación vamos a ver si hay suerte y aquí la tenemos vale y vamos a intentar por ejemplo vamos a cambiar el color del fondo el color del fondo vamos a dejar un fondo blanco para que para ver si somos capaces de cambiar esa esa por lo menos esa opción vale perfecto pues mira ya ves que hoy hoy vamos a vamos a basarnos en una librería vale de python y con esa librería vamos a intentar desarrollar un videojuego vale entonces lo que es las los conceptos básicos de país son también los tenemos que yo si queréis bueno yo ya lo hago ya por costumbre vale pero si queréis me bajo a más nivel vale es decir yo por costumbre todo lo que voy escribiendo o no estoy razonando en voz alta por eso muchas veces yo entiendo que es pesado ver mis vídeos pero yo intento razonarlo todo y explicarlo todo vale entonces por ejemplo que hemos hecho hasta ahora vale que tenemos hecho hasta aquí pues básicamente y el otro día arrancamos el proyecto vale descargamos el descargamos la librería la instalamos para instalarla simplemente es poner paizón bueno si queréis podéis hacer el código conmigo no hay no hay problema mira lo que necesitas para 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 arrancar todo esto he dado las resoluciones y te lo dan como un logro puede ser bien no sé si fuiste tú el que me pusiste y que me pusiste el vídeo un enlace a un vídeo que realmente ese vídeo lo habrán hecho con mucha fe o sea con mucho con buenas y con buena fe la persona que hizo ese vídeo en mi en mi twitter no sé si fuiste estuvo fue otra persona empieza el vídeo también es verdad que igual me lo salte un poquito pero empieza el vídeo diciendo que tenía ese problema que la gente estuvo buscando por internet durante mucho tiempo el cómo corregir esto que iba a explicar cómo hacerlo que era con un logro vale un logro un logro que ese logro realmente lo que te concede lo que te concede es ser parnet o sea que tener poder poner publicidad y ahí se quedó vale y sí que pedía que a la gente que accediera al canal entonces yo me me da la sensación de que es un es un es un vídeo más de vale pues me da la sensación de que es un vídeo más de vete a mi canal y así me das me das la posibilidad de meterme y hacer partners a poder tener publicidad que realmente la publicidad y nada es lo mismo pero tampoco explicaba nada porque en ningún momento dice dice no ya os diré dónde se hace y luego no lo dice entonces bueno bueno yo he estado mirando dentro de no no lo he mirado la verdad pero he estado mirando yo tengo casi todos los logros normales porque hay logros que yo todavía no tengo porque necesitaría tener en el mismo directo al menos durante siete días al menos 50 personas viéndome y obviamente que tengo una media de cuatro vale porque la gente entra sale entra sale sé que estos vídeos un poco tediosos porque me veis a mí programar y hay poco poco feedback hay poco comunicación por vuestra parte pero yo por ejemplo he intentado entrar aquí en la configuración a ver voy a intentar ponernos la para que la veáis a ver cómo hago para que la veáis bueno da igual la configuración no da no da muchas muchas las opciones vale mirar este sería una de las opciones del canal vale que aquí le podemos cambiar los colores le podemos cambiar la imagen podemos cambiar aquí el auto hosting los raid los drop aquí hay poca hay poca información que hacer vale más cosillas donde podemos ir por ejemplo preferencias y dentro de preferencias una herramienta en nada saber estoy estoy mirando por aquí no quiero enseñaros cosas que no debería enseñar estadísticas nada porque estadísticas yo se logro lo tengo vale date cuenta que yo el logro y el logro afiliado lo tengo desde hace desde hace tiempo con lo cual y realmente el logro afiliado sólo te da para que seas afiliado no no tienes nada más no hay no hay más no hay no hay más que eso vale yo ya soy afiliado con lo cual en principio debería de tenerlo todo activado y no lo tengo yo entiendo que no lo tengo porque realmente es esa opción que tú como esa acción que comentáis ahí es algo que hace el propio tweets no lo hace no lo cambias tú doy por hecho vale pero bueno a ver prefieres del canal yo prefiero que no tengo no tengo nada que podría 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 cambiar la latencia a lo mejor quizás es el tema de la latencia que la cambie vale porque antes tenía una latencia de cuando emitía se emitía tardaba 20 segundos este que yo emitía hasta que vosotros recibiese la señal yo creo que ahora está a menos vale ahora está menos porque vamos a hacer una cosa voy a me estoy viendo ya aquí en el directo y voy a voy a voy a levantar la mano y cuando adelante la mano voy a empezar a contar 1 2 3 4 4 segundos de latencia tiene aproximadamente antes tenía 20 quizás por el culpa de haber bajado la latencia es lo que hace que el código no sea que el vídeo no lo imita en baja definición sino que haga en alta vale puede ser lo podría lo podría cambiar para cambiar lo que tengo que cerrar el directo quizás el viernes lo pruebe vale lo pruebe aunque no estéis lo pruebe vale bueno pues vamos a lo que vamos habíamos decidido hacer ese videojuego me habéis propuesto hacer el videojuego el videojuego del snake así muy rápido utilizando python para poder hacer eso y utilizando concretamente la librería de pygame una vez me dijeron ancho de banda yo con el ancho de banda a ver con el ancho de banda si yo bajo mi ancho de banda o sea si yo emito con menos velocidad automáticamente es cierto que tweets baja y lo emite a 720 o a 480 o como yo le dé es decir si yo mi conexión de red la que yo 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 emito yo me mis datos los emito a una a una capacidad más baja bueno si lo emito más baja lo que hace el sistema es que no emite a 7 a 1080 emite pues a 480 a 420 a lo que sea a la calidad que yo quiera que pasa que todo el mundo lo veríais a esa calidad que es una calidad muy mala vale la única opción que hay es que el propio tweets reduzca la calidad en base a vuestra a vuestro ancho de banda al vuestro no al mío yo emito a lo máximo que puedo para que el que tenga una buena conexión reciba la máxima calidad el directo vale y el resto el que no tenga esa capacidad de ancho de banda tendría que poder pero no lo deja no sé si con una versión más premium de de paizo de paizos y de tweets no a nivel de cliente sino a nivel mío tener yo una versión más más prime más 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 potente me permitiría definir ese tipo de parámetros pero ahora ahora mismo el sistema no lo permite lo emite como lo emite yo emito y emite vale yo hasta donde yo llego igual estoy equivocado por ejemplo esto mismo no lo hace 12 youtube youtube lo hace al revés yo en youtube primero lo emite en lo más bajo en sd lo más bajo y luego cuando vosotros tenéis una buena una buena calidad le va aumentando la transferencia de datos vale yo de momento lo siento pero no obstante te queda ahí grabado y los que están grabados y que los podrás ver a baja a baja definición pues ya os digo que vamos a estar hasta las vamos a estar hasta las 10 pero ya sabéis que me gusta poner un poquito siempre antes para que vaya yo viendo que se me va el tiempo y entonces vamos con paizo vale el otro día lo que hicimos fue descargamos el descargamos esta librería de paizo vale esto es muy fácil de hacer simplemente tenéis que abrir una ventana en cualquier sitio y escribís bueno tenéis que tener el paizo que instalado vale y dentro del país no tenéis que tener instalado el script de pip vale si no tenéis que buscar por google cómo instalar pip que son cuatro instrucciones yo lo tengo que meter dentro de mí de mis rutas para que sepa dónde está vosotros seguramente si lo instaléis por defecto os lo pondrá ya directamente y aquí vamos a decir que estamos dentro de de paizo 37 y además de esto y qué te parece hacer la librería pay game que te voy a volver a pedir lo que te permite es pues hacer videojuegos más o menos no yo entiendo que es python games vale no la conozco o sea que si estamos igual de condiciones vosotros y yo es decir me la propusisteis el lunes y yo la descargue y estamos intentando ver cómo funciona no sé mucho más o sea que esto lo veremos vale mira y entonces ahora que lo tenéis ya instalado podéis poner pip install y ponéis pay game y ya con esto ya lo instala a mí no me lo va a hacer porque ya la tengo vale entonces me dirá que ya la tengo vale y esto se instala la librería y listo vale y ya dice que ya la tengo que tengo la versión 196 y la tenemos a partir de aquí que hicimos hicimos un pequeño código vale que lo que hace es importar la librería vale bueno crear una librería local con todos los paquetes le decimos que nos abre una ventana de 640 por 480 para hacer una primera prueba hacemos un main un módulo menos aún una función main y le decimos oye la pantalla vale la pantalla bueno esto es un código que hemos copiado vale ya sabéis que me gusta españolizarlo todo le decimos en este caso no lo hemos hecho decimos pantalla me coges dentro de el paquete pay game el display y me lo pones en modo with e hizo sea el modo 640 por 480 o sea me crea la ventana 480 le dices que el caption o sea el título de la ventana la llamas pruebas que pique las y luego esto de aquí son las pruebas que hicimos después vale vale esto que hace esto me abre esto me abre me crea la ventana y luego aquí lo que hacemos es un bucle infinito vale mientras nosotros no cerremos la ventana entonces está continuamente comprobando los eventos de que pasan con la ventana con el pay game y está en un bucle infinito y luego al final lo que hacemos es cuando arranquemos el proyecto vale lo que hacemos es inicializamos ping game o sea hace que la librería haga todo lo que necesite para para nuestro sistema y luego lanzamos el método que hace esto pues lo que os digo os abre esta ventana sin más que pone probar ping game y poco más vale no podrá no sé si podemos hacer alguna cosa más no dejar de dimensionar y tal supongo que estas sean propiedades que hay que pasarle al modo siguiente siguiente acción que quiero hacer vamos a cambiar el fondo de la ventana para que sea en blanco entonces yo como no conozco la librería podría buscar por google cómo hacer esto es una estrategia yo si la queréis hacer la podéis hacer no hay no hay problema yo lo que voy a hacer es voy a intentar ver cómo se haría mirando la documentación sin más vale esta sería la documentación entonces por ejemplo tendríamos aquí por ejemplo dentro del display vimos que teníamos el set mode entonces vamos a mirar que tiene lo de set mode set mode vale y aquí nos dice que ese no tiene por un lado el tamaño por otro lado unas unas flags unas banderas unas propiedades una profundidad y un display igual a cero esta función crea un display vale que hace no sé qué no sé cuánto entonces tendríamos podríamos decirle como banderas que lo queremos a pantalla completa que utilice open gl que sea resizable o sea que sea aumentable que sea escalable vale que no tenga frame display windows sin el borde bueno sin marco que no tenga que tenga una superficie de tal por ejemplo si queremos hacer una ventana este tipo lo haríamos así perfecto y luego el tercer el parámetro profundidad dice que lo que hace es valente dice el tamaño de los argumentos son números la superficie está retornada como puede ser dibujada como una superficie regular pero los cambios deberían ser eventualmente vistos en el monitor vale no hay tamaño se puede pasar el tamaño 00 para que use sld o sea para que no para que crea una ventana dentro sin marco ni nada para esto es normalmente es mejor no pasarle la profundidad un argumento profundidad esto debería por defecto ser la mejor y más rápido color de profundidad para el sistema si tu juego requiere especificar un color formato un formato de color tú puedes controlar la profundidad con este argumento pequeño emulará una un variable color test para cada bueno pues lo dejamos así perfecto dice que en altas resoluciones se muestra 4k 1080 y un pequeño gráfico de juego de 640 por 480 mostraría una pequeña bueno pues eso entonces nosotros podemos decirle que sea que se pueda hacer veis podemos cambiarle a tablet podemos hacerle que sea pantalla completa o no pantalla completa por ejemplo que pasaría si yo quisiera hacer que fuera con pantalla completa a ver eventos tenemos un evento por aquí que sea yo que sé que hagamos un clic sobre la ventana vamos a mirar a ver tenemos aquí controla los eventos coger eventos entonces cómo funcionan los eventos vamos a ver get es una cola esto debería coger todos los mensajes y borrarlos la de la cola este tipo de secuencias bueno tiene que este para mi trueta está muy bien o sea con esto podríamos meter y llamar a la cola de eventos vale vale podemos hacer aquí cambiar podemos coger el joystick las teclas por ejemplo teclas vamos a intentar coger una tecla para decirle que queremos pantalla completa entonces decimos que quiero que decimos estas son las teclas que tenemos vale imaginar que yo quiero que al pulsar el f11 se me abra pantalla completa entonces buscamos por aquí clave f11 vale sería la clave la tecla vale y entonces decimos primer que get focus true si el display recibe la tecla del sistema si la tecla está pulsada vale venga pues vamos a venir aquí y le vamos a decir si no vale vale entonces fijaros tenemos por un lado una función que es la que recibe el código por otro lado tenemos un bucle infinito porque este bucle nunca nunca será falso siempre hay se ejecuta el código mientras esto sea verdad y como verdad es verdad siempre pues se va a ejecutar siempre entonces como siempre se hace verdad lo que necesitamos ahora es controlar los eventos entonces está diciendo para cada evento que esté pasando dentro de mi sistema cojo el evento entonces aquí le voy a decir oye y si no python tiene un else if buena pregunta eh else if el if vale lo tiene perfecto no todos tienen el no todos lo tienen eh vale el if o sea si no o sea aquí le estamos diciendo si el evento es cerrar eh cierra la ventana si no si y ahora le decimos evento punto case supongo que sea a ver vamos a mirar que devuelve event get vamos a buscar event get vamos a venir aquí event get vale event get recibe un event list vale event list y un event list es de tipo em fans el display esta función debería eso de ser llamada en un hilo que inicializa el display vale claro a ver aquí aquí hay dos cosas que pensar vale una vez nosotros podemos comprobar en cada en cada ciclo en cada paso si una tecla se pulsó no se pulsó yo creo que no es la mejor opción que decir que hay una hay una documentación dentro del dentro del si vais aquí no no tenéis página está que está como caída pero si vais a la wikipedia si ves la wikipedia creo que hay una documentación de español vale que también nosotros ya hicimos hicimos la primera la primera parte ahora vamos a mirar cómo 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 hacer aquí el tema de las teclas porque siempre es interesante vale que no lo creáis estoy estoy viendo todo el código vale cogemos las teclas vale perfecto vale pues entonces lo que hay que hacer es lo siguiente cuando venimos aquí esto no lo haríamos aquí sino que haríamos vale por un lado por un lado controlamos los los eventos por otro lado vamos a encontrar las 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 teclas entonces las teclas podemos hacer aquí teclas es igual a hay que en punto que es punto a que hay tres que hay que tres y es con el proceso está aquí no get y el tipo que el principio va a ser siempre un poco costoso el recuperar todos los datos que presentes está coge el estado de todas las teclas pulsadas y devuelve bulls retorna la secuencia de booleanas valores presentados ahí estamos viendo son que presentes vale ahora tenemos las teclas pulsadas ahora lo que tendríamos que hacer es comprobar si alguna de las teclas está pulsada vamos a hacer aquí un print de de teclas a ver que saca ya sabéis que me gusta probarlo todo antes vale perfecto perfecto saca un array vale entonces si yo le digo coge la tecla y le digo si teclas la f11 si la tecla f11 está pulsada entonces vale le vamos a dar aquí a guardar vamos a darle a ejecutar y me dice teclas no funciona porque este teclas vale le damos ahí estamos pulso el f11 vale vale no me gusta preset me gusta más que preset no tenemos otra tiene que ser preset porque por lo que estoy viendo aquí sería key get for sub está enfocada moods repeat name que hace repeat repeat dice delay interval cuando una tecla es pulsada repite es habilitado cuando la tecla repetida está habilitada las clave la clave las keys están bueno abajo se generan múltiples veces el delay es un número de milisegundos antes de primera repetición key down debería de ser enviado después de otra quitado debería de ser vale perfecto o sea que aquí nosotros le podemos decir oye repite me vale en un intervalo de tiempo entonces no deja no dejamos que el que el que la historia se suelte vale mía pues no aquí vamos a tener que como no como no lo tiene no lo veo yo que tenga por aquí es decir a mí me interesa tres acciones siempre para los botones cuando el botón está pulsado cuando está liberado e ni car pues muy bien y cuando la tecla está pulsada y presionada quiere decir que se ha bajado y subido vale esa es la que me interesa entonces dice si el display recibe input no del sistema mods determina cuál de las materiales que ha sido tal retorna un simple valor entero representando el mapa de bits nada estos ya los procesados retorna la secuencia de booleanos tomando la lista de botones pulsados con esta función no está forma de que manejar el texto dentro de una de un usuario tú tienes no tienes forma de saber el orden de las teclas pulsadas y rápidamente tratada entonces de esto también tú tienes forma de trasladar estas teclas dentro de una rápida y luego tendríamos aquí repetir nombre es lo que estoy buscando es lo que estoy buscando es lo que estoy buscando hola exactamente buscando un keypress vale entonces no lo parece que no parece que lo haya no no llegas tarde acabamos de empezar ahora hace no llevamos 29 minutos pero productivos productivos de hoy ante el momento no tenemos ninguno no parece que haya un keypress así que una de dos o lo implementamos nosotros o hay preset pero no hay no estamos estamos ahora con ello vale estamos ahora no he querido no he querido mirar nada no he querido mirar nada entonces estamos ahora probándolo y analizándolo vale vamos a estar hasta las nueve con pay gain y luego nos vamos a pasar con javascript hacerlo exactamente lo mismo el bot no está funcionando ahora mismo lo tengo parado de hecho de hecho podemos hacer dos cosas una es una es claro lo tengo parado porque me di cuenta el otro día que no estoy mostrando los mensajes aquí vale entonces me gustaría sacar los mensajes entonces quería hacer un cambio en el de mensajería para que cuando el mensaje cuando el sistema recibiera el mensaje y los aquí lo sacar por pantalla por aquí por lo que es el twitch también aparecerá aquí vale entonces como ese cambio no lo hice pero lo voy a hacer ahora mismo que me lleva 20 segundos hacer el cambio y entonces lo arranco otra vez vale lo arrancamos y hacéis pruebas no lo he dejado entrenado tampoco y tal estuve haciendo algunas cosillas intentando mejorar un poco el pero bueno sí sí voy a voy a dejar déjame ponerle aquí a cuando ya recibimos el mensaje cuando recibimos el mensaje procesar asíncrono a ver esto se viene aquí papá papá y me mete la respuesta espera y le dice a tweets que manda un mensaje y le vamos a decir también aquí a nuestro principal nuestro principal nuestro principal esto es asíncrono le tengo que decir a mi principal también que me pinte el mensaje por pantalla entonces un segundito vamos a buscar aquí mensaje bueno nuevo mensaje sería esto vale este nuevo mensaje me supongo estará por aquí abajo control f nuevo mensaje aquí es un método que no es público voy a hacerlo público aquí tengo un problemilla vaya aquí tengo un problemilla e depende para el que en este caso como estoy haciendo un código en csarp tiene que ser con esto no con el visual studio code no funcionará bien segurísimamente no tiene la suficiente potencia como para poder hacerlo para poder hacerlo lo que quiero es que me saque que me saque aquí el mensaje que me diga el servidor o sea el servicio entonces claro este método que es el que me pinta esto es un método que está dentro de esta librería y esta librería no la tiene vale le voy a decir entonces voy a hacer aquí un apaño cutre que es cuando queramos el twitch no le estoy mandando el padre voy a poner aquí un static voy a hacerlo público principal esto no lo hagáis nunca principal no me lo dejaré os lo dejaré para que lo copiéis lo compiléis vosotros os daré el código el código todo lo que hago lo dejo en repositorios lo tendréis ahí para usarlo para ver principal sería el principal vale y entonces cuando arranca esto de aquí y crea aquí un twitch vale cuando crea aquí un twitch aquí le vamos a decir que twitch punto principal que twitch que chat punto twitch punto principal es igual a yo vale voy a hacerle también que este método de los mensajes sea público vale y entonces le voy a decir aquí que y ahora sobre twitch punto sobre twitch punto principal punto mensaje nuevo mensaje vas a mandarle el avatar texto y puntuación le voy a meter como texto la respuesta y como puntuación 0,1 por ejemplo vale correcto voy a parar el código este de aquí voy a hacerlo como modo release control f control b vamos a esperar que compile pam 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 ahí estamos arrancamos nuestro proyecto vale una vez que está arrancado voy a arrancar el bot una vez que está arrancado el bot voy al servidor arranco en el terminal y en principio estaría arrancado el bot vale o sea si ahora ponéis aquí almohadilla bot hola en un ratillo porque claro tarda un poquito en arrancar el bot en un ratillo el bot responderá 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 está arrancando tarda arrancar al principio porque tiene que arrancar todo todo el python vale está en ello ya cogió por aquí textos no no todavía no vale ya está cargado el modelo ahora sí ya está escuchando ya ahora ponemos bot hola y lo importante es que me devuelva a mí el texto y me lo pinta allí ahí estoy aprendiendo vale tengo que cambiar esto en vez de yo tiene que poner bot tengo que poner aquí un dibujito vale pero bueno ya él ya responde y lo dejo ya arrancado para que lo tengáis vale de hecho ya que estoy voy a cambiarle aquí aquí necesita el avatar y necesita el usuario vale el avatar y el usuario voy a cambiarle el avatar voy a dejarle mi avatar que sería este vale porque así cuando yo luego suba el vídeo a youtube veremos las respuestas porque si no ahora mismo no me estaban saliendo las respuestas y se va quedando un poquito cojo el vídeo luego entonces bueno dejamos esto por aquí y aquí pongo que esto lo dice el bot luego tendría que hacer un dibujo para el bot hombre lo ideal sería incluso que respondiera con con el nombre de la persona a la persona que está respondiendo claro si decís muchos si muchos decís cosas vale bueno lo ideal también sería ya os comenté el otro día bueno lo que os comenté el otro día es que la red que la red estaba entrenada pero estaba entrenada bastante pobre que los textos que estaba entrenado son estos de aquí y que además tiene estos diálogos y aquí lo ideal sería sería poner aquí conversaciones y seguir nosotros añadiendo conversaciones y mejorando vale para que el sistema no sólo bueno que aprenda aprenda más cosas vale por ejemplo aquí le podríamos decir pues eso podemos aquí y podemos decir aquí me porto mal o le podemos decir bueno quiero decir no va a decir esto va a decir algo parecido para acordaros que esto nunca nunca dice exactamente lo que nosotros ponemos aquí nunca bueno yo que sé realmente esto no son frases vale estos son textos que luego de aquí aprende él vale pero bueno y luego para para entrenar esto ya sabéis que esto este código lo tenéis ahí lo podéis usar diciéndole este realmente el de generadores sería este entonces aquí simplemente arrancaríamos la recesta y procesaríais casi hasta 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 aquí vale de aquí hacia arriba procesamos todo ahora no me va a dejar porque si está la red arrancada va a decir que no tiene vale hay que decir que muchos de las palabras que muchos de los temas que está sacando aquí los está sacando de estos libros que hemos añadido por aquí que he ido añadiendo yo de la librería gratuita pero bueno y en principio ya lo hizo no y ahora yo podría entrenar el modelo podría entrenarlo lo que pasa que no me va a dejar no me va a dejar entrenarlo porque me va a decir que tengo la que ya tengo la red ocupada bien está entrenando vale y entonces aquí entrenaría la red y entonces entrenaría con con nuevos textos que tenemos que ir añadiendo nosotros nuevas frases nuevas historias de hecho cuando termine de entrenar esto si paro de la red debo arrancar seguramente las respuestas que de ellas serán otras distintas a lo mejor ya no dice que está triste ya no dice historias por el estilo va a lo mejor ya no dice que está triste vale vamos a dejarlo ahí otros 10 10 etapas y mientras tanto nos ponemos con el juego y yo vale venga vale vamos a suponer que no existe que no existe esa posibilidad de controlar si la tecla se pulso y se despulso vale entonces claro yo aquí quería esto me lo llevaría a una fuente me llevaría un código aparte vale no obstante para hacer la prueba aquí ahora lo que voy a poner aquí arriba es una variable que vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí pantalla completa igual a falso vale vamos a poner aquí vamos a poner aquí F11 pulsado igual a falso vale y aquí le decimos si la tecla está pulsada vale pues F11 pulsado igual a true vale entonces dice oye si la tecla está pulsada muy bien y si no está pulsada pues lo que vamos a decirle es vale y si no está pulsada pero F11 está pulsado estaría bien que te diera una respuesta si F11 está pulsada si la F11 está pulsada quiere decir que he venido de pulsarlo y ahora ya no está pulsado entonces lo que voy a hacer es pantalla completa igual a true igual a true y además voy a decirle que F11 pulsada igual a false fijaros lo que estoy haciendo inicialmente la pantalla completa está falso el F11 no está pulsada o sea F11 no está no está pulsada bueno de hecho esto no me hace falta porque aquí podría decirle que el screen no se puede puse dos parrentos screen.toggle full screen full screen algo así era sí estoy intentando crear que sí fue el juego que me pedisteis documentación vale y entonces aquí en el display 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 lo tenemos por aquí arriba no display aquí tenemos tenemos toggle full screen display toggle full screen en el total switch el display windows between windows and modes this function only work bajo unis 11 video driver para más situaciones es mejor llamar al set mode vale entonces es mejor poner el set mode vale set mode display set mode vale entonces el display set mode me devuelve que es el que hicimos antes nos devuelve un surface y este surface 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 tenemos por aquí alguna forma de saber los eventos que tiene el surface aquí vale y aquí tiene una pantalla completa o algo así a ver set un set o set paletas set surface pa 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 set palet palet scroll width shift pitch no no le enseñó a decir eso no 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 todo lo que dice el bot lo dice aprendido era decirlo o vale ha aprendido a decirlo vale seguramente alguna de las frases que hay diga algo parecido vale quiero decir estoy sacando tres libros vale de le está leyendo tres libros y aparte de los libros esas conversaciones que tenéis ahí en un vídeo de donde salen vale en algún vídeo de los de que tengo subidos textos te lo dice y los y los textos bueno los textos los está sacando de los está sacando de por ejemplo este libro vale que se llama esto está está en el proyecto que tengo verbales gratuito el libro digital se utiliza del 2011 vale y aquí a lo mejor habla de algo de eso vale pero fijaros en los textos que tengo aquí esto esto que estoy ahora entrenando justo estos textos del diálogo aquí ya dice lo que le da la vana vale este texto de por aquí control F si buscamos conversación un chatbot es un programa que intenta simular una conversación normal con un humano fijaros ciertamente hablar con la gente y aprender con las conversaciones fijaros la frase que tiene es cuál es tu pasatiempo favorito y luego ciertamente hablar con la gente y aprender de las conversaciones pero esa frase no la tendrá por aquí del mundo bueno ya sabes que le aprende un poco de lo que le apetece vale como como lleva como lleva esto en qué situación está ahora mismo en terminando vale ya fijaros vamos vamos a cambiar luego el fichero de pesos para que veáis que ahora mismo seguramente las frases cambien porque al reentrenar la red con textos con nuevos textos pues seguramente la información sea que no sé si empeorar a la salida o no en principio en principio en principio puede ser sería sería esto si lo que pasa que lo quiero sobre el surface entonces aquí tenemos que mirar si tenemos forma de ponerle algún tipo de propiedad color máscara paleta ya no tiene suficiente inteligencia el bot como para saber el nombre y ver esas cosas vale no lo sé estamos evaluándolo pero creo que vamos a ir un poquito lento al principio y este ya terminó entonces voy a hacer una cosa voy a parar el servicio para el bot tengo que hacer un comando para poder pararlo desde aquí y lo volvemos a arrancar y a ver si ya dice otras cosas distintas vale ya está parado voy a pararlo todo bueno bueno o sea el tirar lo que queda yo ya ahí vale 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 entonces aquí le decimos almohadilla bot hola y él dice estoy aprendiendo enséñame almohadilla bot como estas nimiencia bueno ahora ya dice cosas diferentes vale ahora ya os dará respuestas distintas a las cosas que le digáis en base a los textos que va aprendiendo vale venga vamos duro con ello vale yo entiendo que el toglet de este no tiene nombre el toglet de este igual lo podemos decir así con doble G a ver qué dice si le arrancamos esto y aquí venimos y pulsamos el F11 dice que toglet no existe vale correcto toglet no existe bueno claro yo no lo que no quiero es cambiar el modo a ver una opción una opción sería decir aquí un pay game pero decía que no iba a funcionar display decía que esto no iba a funcionar vamos a probarlo F11 no lo hace vale no da error pero no lo hace yo creo que no yo creo que esto no es pero lo probamos venga lo probamos F11 no funciona porque esto es una constante vale el esta es una constante es una constante que se le hace al set o sea yo podría podría hacer esto podría hacer esto y aquí decirle paygame.fullscreen paygame.fullscreen si si pero yo creo que el tema es este vale el tema que has leído es esto y entonces aquí sí que se puede hacer así y esto posiblemente es lo que a mi pantalla completa vale y no me lo quita ahora sí que la armillo vale vale me seguís viendo no? si vale esto sí que lo hace vale lo que pasa que me cambia el me cambia el screen me cambia el screen que se supone que es donde lo estoy pintando yo vale entonces esta opción no me no me sirve de hecho que pasa que me cerró la venta la aplicación esta a ver voy a cerrar aquí volver a abrir ahora no te va no te va a responder eh porque tenía que cerrar la aplicación que controla la petición de la entrada te la voy a volver a escribir el texto vale vale bueno pero como primera prueba de concepto está bien vale de echo esto está muy bien y qué métodos tiene screen, claro es lo que estábamos mirando ahora screen es un surface, supuestamente cuando yo hago el set mode me devuelve un surface, se supone que esto es el surface que el surface sería un objeto es que la documentación un poquito, esta documentación es un poquito de aquella manera, y entonces que tienes, el bleed dibuja en surface tiene blitz, convert, convert alfa, copy, fill que sería rellenar, supongo que este lo podremos hacer para que lo rellene de un color, por ejemplo, este lo podríamos utilizar para decir que nos lo ponga en blanco, entonces aquí le podría decir oye, screen.fill y me lo rellenas con un color que el color va a ser el blanco, 255, 255 255, 255 y me dice que que ya está y que no se me sirve vale, esto se supone que ahora me debería abrir una ventana macro pero no me lo hace vale, que es lo que en lo que nos habíamos quedado el último día es que yo me da sensación de que tenemos aquí algo que no color ok, flags, heith, get heith, get pallet, pitch, size, view get view vale, get view retorna un objeto exportado a la superficie interna del buffer c, level estructura, python, array de interface o c, level buffer interface es pintable, un nuevo buffer protocolo es soportado por python 2.6 y nos va a llevar más tiempo bueno, vamos a estar hasta las 9 con python, luego ya nos pasamos a javascript y ahí se ve que con javascript nos resolvemos el problema todo mucho más rápido, vale de verdad que tenía que haber mirado el país este antes, pero bueno cogemos la paleta, cogemos la superficie es que me da la sensación de que no esto no pinta no pinta a ver, vamos a coger de aquí y vamos a decirnos aquí que nos pinte aquí y nos diga del screen píntame todo lo que tengas vale, de aquí me coges el lathe creo, creo que es así, ¿no? no, es get eighth vale get eighth ht vamos a mirar qué valores que me devuelve esta parte de aquí me dice que es un surface y va de 480 correcto, perfecto es lo que tendría que devolver vale, dice pitch esto sería, nada, pues retorno al número de bytes por fila de la superficie desplazamiento coge rectángulo coge tamaño coge vista retorna el objeto el cual exporta una superficie interna de píxeles vale, esto, nada bloquear map rgb vale, esto sería convierte en una rgb a color dentro de un mapa integrado valores de superficie vale, nada scroll set alpha set at coge una posición le pone un color vale vamos a ponerte un color donde yo te diga screen vas a poner el color blanco 255 255 255 y 255 para el color alfa le vas a poner en el 10 10 vale ahí vas a poner un píxel y ahora me vas a coger y me vas a poner el color que haya aquí sería set at no creo que va a recordar set at vale y ahí era un get at no get at ok y tenemos un get at vamos a comprobar que realmente está pintando el sitio donde tiene que pintar me dice que función take exactamente dos argumentos vale entonces get at recibe un único valor con la x y la y vale y entonces el set at hará exactamente lo mismo vale no dice que en la línea 16 cuatro valores no entonces esto sería así a ver esto que no tenga la documentación que no sea estándar set set at set at tiene x y ahí al color es al revés al revés en el 10 10 y el color este color vale y lo pinto porque el color es este verdad este es el este es el blanco no esto es también monitor vale no ha pintado no ha pintado no lo ha pintado no lo ha pintado pero está pintado luego había aquí uno para decirle que lo pintara verdad blit dibujo una imagen dentro de otra esto es para meter la imagen dentro de otra cogemos el buffer ponemos el alfa ponemos el clip set mask set paleta set shift surface retorno a nueva superficie que comparte los píxeles con el padre vale en teoría no me está no me está pintando no me está pintando dentro del display vale bueno fijaros dentro de de este de este de esta historia del ejemplo que traen ellos aquí lo que hace es que coge la imagen carga la imagen pinta una recta coge la recta y cuando se pone a hacer aquí coge el screen hace un background vale se pone aquí ok dentro de aquí pone aquí hace acá coge esto consigo mismo coge el spread sprite hace así tan 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 y entonces en cada vale 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 ok me falta aquí ponerle entonces screen flip que es esta esta línea de aquí no esta no es screen sino display pero será porque tiene el doble buffer y entonces el doble buffer lo que hace es que primero lo pinta y luego vais a ver que es esto ahí estamos vale perfecto lo que hace es que lo hace en doble buffer entonces te está pintando un buffer de uno y otro por ejemplo si yo ahora quiero pintar un círculo negro un círculo rojo r g b tengo que hacerlo así si lo dejo así sin más no me lo va a pintar no me lo va a pintar porque el buffer me va a decir que está que no está entonces tengo que hacer un flip tengo que decirle vale y ahora cámbiame de escena que hay otra imagen pintada entonces esa imagen sí que la pintará ahora y ahí tengo el círculo cerrado y pintado perfecto con esto ya tendríamos esta opción aquí vale entonces vale vamos a suponer que vamos a hacer que sea la bolita de la serpiente esta bolita de aquí vale vamos a decirle aquí arriba vamos a hacer primero el código un poquito sucio y luego lo ordenamos vale x será igual a 0 bueno más bien x será igual a 10 y será igual a 10 porque hay que respetar las posiciones vale e inicialmente la dirección va a ser en una dirección que será vamos a suponer que las direcciones son arriba la 0 derecha derecha acordaros que derecha estoy en modo está en modo despejado derecha sería el 1 abajo el 2 y a la izquierda el 3 entonces inicialmente la dirección es la 1 vale vamos hacia la derecha vamos a poner aquí 0 arriba 1 derecha 2 abajo 3 izquierda vale bueno entonces inicialmente vamos por allí vale vamos a poner aquí juego empezado igual a falso luego ordenamos el código vale y así estamos haciendo un poco de un poco de concepto puede ser que haya a ver vamos a poner aquí esto voy a poner en otra ventana y bueno siendo youtube no hay ningún problema claro se podrán hacer un montón de cosas sí aquí hará sprites sí 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 habrá muchas cosas para hacer vamos a empezar el juego entonces vamos a hacerlo así ¿cómo iniciamos el juego? pues el juego lo iniciamos imaginar que lo hacemos vamos a manejarlo con las teclas con las flechas vale con las flechas entonces vamos a decirle sí teclas la tecla key row ¿qué fechas tenemos? left a ver teclas 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 case case tenemos pa 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 dollar left left back no 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 left right ok left perfecto por ejemplo la derecha right vale si la tecla right está pulsada si está pulsada entonces juego empezado igual a true directamente no nos comprobamos más vale el juego está empezado vale como el juego está empezado lo que hacemos es ya empezamos vale Y luego decimos, y la dirección igual a 1. Esto hay que controlarlo, ¿vale? Aquí hay que controlar, controlar que es posible. ¿Vale? Nos vamos para la derecha. Entonces, ¿y la derecha qué implica? Pues en cada frame lo que implicaría es, sí, si estamos jugando, si estamos empezando jugando, lo que vamos a hacer es que esa X la vamos a sumar es igual a X más 1. Aquí tenemos que andar jugando con los tiempos, ¿vale? Que para eso tenemos que calcular aquí el tiempo y los frames y tal, para que no nos, para que dependiendo de, independientemente de qué máquina lo hagamos, funcione siempre igual. Para esto tenemos que mirar cómo se hace aquí, que supongo que será con el time y aquí habrá un delta time o habrá que hacer nosotros alguna cosita, pues, phrase por segundo o get time y cada tick, ¿vale? Cada tick lo que nos devuelve es un milisegundo. Tenemos que mirar cuántos tiempos ha pasado desde la última vez y a partir de ahí hacer que tengamos cosas para hacer, ¿vale? Entonces, aquí entiendo que no habrá un update, con lo cual tenemos que hacerlo nosotros y, bueno, no he leído la documentación porque no la hay, entonces, y lo tendríamos aquí. Entonces, aquí le decimos que esto lo pinte en la X y en la Y. Y esto, en teoría, esta tontería que acabamos de hacer ahora, debería de jugar, hacer que el juego funcione y que esa bola se mueva cuando yo le dé a la flecha a la derecha. Le voy a dar la flecha a la derecha en 3, 2, 1, ya. Y ahí está, ¿vale? No he hecho exactamente lo que yo quería. No he hecho exactamente lo que yo quería. Porque en principio tendría que haber borrado la pantalla, así que supongo que tendré que hacer yo la limpieza de toda la ventana. Pues nada, lo hacemos nosotros aquí. En cada paso hacemos un pintar. Y aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, mirad, realmente el X lo vamos a sumar con una velocidad, ¿vale? La velocidad ahora mismo te la voy a poner así para que sea un poquito lento. Luego tendríamos que hacerlo con la velocidad del juego, ¿vale? Entonces le damos a la derecha y me dice que no puede porque necesita que esto sea un valor numérico. Entonces aquí habrá que convertirlo a valor numérico porque me dice que tiene que ser un entero, ¿no? Supongo yo que me dirá que en la línea 42 tiene que ser un entero y está cogiendo un float. Entonces aquí habrá que hacer un math. Supongo que aquí arriba tenemos que importar el math. Vale, y entonces aquí abajo le decimos que hay un math y de esto quiero el floor. Vamos aquí, Python, math. Quiero el floor. Quiero la parte entera, ¿vale? Entonces aquí hay funciones matemáticas, retorna el Z, el flotante pequeño, un entero valor mayor o igual que X. A ver, quiero el... Bueno, en este caso me da igual el Z que el floor, ¿eh? Pues vamos a hacer el Z, ¿ver? Z de X. Quiero el Z de X. Y lo mismo lo quiero para el Y. Esto que me devuelve es el valor, o sea, me devuelve la parte entera del número. Con lo cual me estará devolviendo 0 mientras no pase de 0 a 9. Me hace ese minúsculas. Puede ser, sí. Bueno, esto es de Javascript. Entonces no me hace falta arriba importarlo. Vale, puede ser, puede ser. Es de Javascript. Pero como... Al estar dentro del Wild. No, porque lo que quiero es que cuando el juego empiece, la bola se mueve. La bola no se mueve mientras yo tenga pulsada la tecla. Cuando yo pulso la tecla, el juego empiece. Entonces la pelota siempre se mueve. Nunca se puede parar. O sea, la idea del juego es que la pelota siempre se esté moviendo. No tiene forma de pararse. Vale. Ahora lo vemos. Me dice que match is not defined. ¿Cómo? Match mathematical. Esto. Vale. Hay que hacerlo así. Vale. No, quiero este. No, quiero este. Match. En principio, me voy a hacer falta. A ver. A ver. Bueno, no sé. Match is not package. Match is not package. Yo creo que no, pero, 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 pero lo podemos probar. A ver, esto de aquí, que raro me parece a mí. ¿Qué raro me parece a mí todo esto. A ver, este módulo provee acceso a matemáticas funciones definidas en C standard. Esta función no puede ser usado. No puede ser usada para números complejos. Es, en este caso, cmage. Vale. 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 Y si hago así, me dices que nombre match is not defined. Vale. Entonces, te tengo que venir aquí arriba y decirte, oye, impórtame match. Vale. Ya está. Ya está, ya está. Vale. Y ahí tenemos la función. Entonces, ahora se está moviendo, ¿vale? Obviamente, la velocidad es un valor a cambiar. ¿Qué pasa? Que yo ahora tendría que poder cambiarle las direcciones para hacer esto. Sí, 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 sí. Pero bueno, esto, esto habrá que, o sea, hay que decir, hay que ajustarlo, hay que hacer que esto cambie. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que ahora, esto sería la tecla derecha. Yo ahora tendría, estamos haciendo el código muy feo, ¿vale? Si tecla, tecla derecha, si es la tecla hacia abajo, down, la dirección sería la 2, ahí hemos dicho, ¿vale? Si la dirección, si la tecla es up, la dirección es la 1, perdón, la 0, ¿vale? Vale, cualquiera de estas acciones me empieza el juego, ¿vale? Y si es la tecla right, left, me vas con la 3. Y aquí entonces tengo que decirle, oye, mira, sí, pero si la dirección es la... Bueno, aquí podría poner un switch, bueno, de hecho sería mejor poner un switch. ¿Cómo se hacen los switch en Python? Si es que los tiene. Con el switch normal y corriente, ¿no? Pues vale. Switch. En dirección. Vale, en el caso de que sea 0. Y aquí habrá un break. ¿No? No, pero esto no es Python. No, es que no tiene, vale. Pues nada, si no lo tienes, pues te lo hago tradicional. Si la dirección es 0, entonces haces esto. Si no, si es dirección 1, ¿qué tenemos que hacer si es dirección 1? Pues entonces la dirección 1 sería que lo que tengo que hacer es ir hacia... Perdón, si es 0 le tengo que subir la i. Le tengo que decir que la i es menos esto, que debemos regular a la velocidad, ¿vale? Si no es esto, si no es esto y si no es esto. Para 2 hago no sé qué y para 3 hago no sé cuánto. Para 3 le doy hacia atrás y para esto lo hago así. Esto lo vamos a hacer así un poco cutre, ¿vale? Vale, ¿esto qué haría? Si yo ahora ejecuto esto, me faltan los puntos. Punto por aquí, punto por allá, punto por acá, punto por acá. Vale, si yo lo doy hacia ahí, va para allá. Si lo doy hacia abajo, va para abajo. Hacia este lado y hacia este lado. ¿Vale? Ya tengo controlada la dirección del juego. Vale, controlado. Correcto. Claro, las condiciones son claras. Si yo voy hacia la derecha, solo puedo ir hacia la derecha si vengo de arriba o de abajo. ¿Vale? O sea, esto solo funciona si dirección es igual a de arriba, que sería 0, o dirección es de abajo, que sería 2. Si vengo de la izquierda, no puedo ir a la derecha, no puedo ir hacia atrás. No me deja, el sistema no me debería de dejar. Vale, entonces cambio de dirección. Y esta misma condición se la tengo que hacer aquí, pero aquí la condición será distinta. Aquí la condición será distinta, que las ajusto. Y aquí la condición será distinta, que las ajusto. ¿Vale? ¿Cuándo puedo irme hacia abajo? Pues para abajo puedo irme si vengo de la derecha o de la izquierda. ¿Vale? Si vengo de la 1 o de la 2. ¿Vale? No me sale ningún error. Ya me funciona todo. No, no, no me está dando ningún error. Es que lo corté yo con control C. Al cortarlo con control C se sale. No, no, no ha dado ningún error. ¿Vale? Hacia arriba solo puedo venir, hacia arriba si vengo de la izquierda y de la derecha, es de lo mismo. Y hacia la izquierda solo puedo venir del 0 o del 2. Con lo cual aquí hay algo que no cuadra. A ver, hacia la derecha solo puedo ir si vengo de arriba o de abajo. Que de arriba o de abajo es el 0 y 2. Hacia abajo solo puedo venir si vengo de la derecha o de la izquierda, que es el 1 y el 3. Aquí sería el 1 y el 3. Eso es. Vale, si volvemos a lanzar esto. ¿Vale? Ahora voy hacia aquí y ahora voy a tirar hacia la izquierda. No me deja. Hacia allí si me deja. Y hacia abajo. Hacia abajo si me deja. Ahora hacia arriba no. Ahí está falla. Hacia arriba falla. Hacia arriba falla. Cuando lo doy hacia arriba solo puede ser si la dirección es o bien 1, que sería izquierda, o 2. No, o 3. ¿Por qué no lo voy a cambiar yo esto? 1 o 3. Vale, a ver ahora. Hacia aquí voy. Hacia acá no me deja. Para abajo. Para arriba no me deja. Derecha me deja. Para abajo me deja. Izquierda me deja. Arriba. Ahí estamos. Vale, por ejemplo, ya tengo controladas las posiciones a las que se tiene que mover nuestra serpiente. Bueno, control de colisiones. Podemos hacerlo de varias formas, control de colisiones. Podemos generar bordes y zonas donde puede estar nuestro enemigo, nuestro elemento. O podemos controlar colores, ¿vale? Podemos controlar colores. De hecho, yo creo que vamos a andar con Python, ¿vale? Y java lo dejamos para, hacerlo en java lo dejamos para el próximo día. ¿Qué os parece? Decídmelo, ¿eh? Si no, nos ponemos con java script. Hacer exactamente lo mismo, pero con java script. Os voy a poner una pequeña encuesta. Muy rápida. Ponemos aquí, seguimos con Python. Sí. No. Y os lo dejo un minutillo. Vale, hay una encuesta puesta que, si queréis, que sigamos con Python o no. Vale, aquí podemos hacer, ya os digo, podemos hacer dos cosas. Podemos controlar los bordes. Lo podemos controlar. Vamos a poner aquí una velocidad. Vale, que la velocidad será de 0,1, por ejemplo. Luego ya la vamos incrementando. Y aquí le digo que esto sería menos velocidad. Ya veis que estamos haciendo el código muy cutre. Esto habría que hacerlo con funciones, historias y tal. Vale. Vale. Vale, entonces aquí le damos. Vale, ya por lo menos funciona. Vale. Control de colisiones. Pues venga, seguimos con Python. Perfecto. Lo que vamos a estar con Python hasta las... En este caso vamos a estar hasta las 10, pero voy a poner aquí siempre, os pongo 9.40, para tener aquí un tal 18 minutos más. Bueno, estaremos hasta las 10. Vale. Control de colisiones. ¿Cómo lo hacemos con la control de colisiones? Podemos hacerlo, ya os digo, de dos formas. Comprobando siempre dónde está cada cosa con la que podemos colisionar. O buscando si... ¿Ves? Perfecto. O si queremos... O controlando si nuestro objeto, nuestra cabeza, nuestra cabecita, tiene algún objeto delante. Objetos no. Tiene alguna zona delante con la que no debería de chocar. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos las dos opciones. Por un lado... A ver cómo os lo explico. Por un lado tendríamos cada objeto que tenemos con sus elementos. Y luego colisiones, que yo entiendo que el sistema tiene colisiones. Me pareció haber visto que tenía colisiones. O en algún sitio lo vi, que había colisiones. A ver. Pistol copy, rec, transfer, transfer, transform, joystick, imágenes, eventos, cursores, cámaras, buffer proxies, free type, get round, imágenes, claves, máscaras, matemáticas, matemáticas. Mira, tenemos aquí para poder hacer todo lo que queríamos. Vale. MIDI, mixers, mouse, overlay, pixel array, scrap, sound, spread, surface, test, transformaciones. Bueno, yo creo que en este caso nos va a ser mejor a la hora de... Bueno, a ver. Podemos hacer nosotros la parte de colisiones, hacerla nosotros, controlarla nosotros. Al final son matrices y es fácil de detectar. O, por el contrario, podemos basarnos en no encontrar ese tipo de objetos. Entonces, en ese caso tenemos que saber qué objetos son límite y cuáles no lo son. Para eso tendríamos que tener, de alguna manera, colores. Venga, vamos a hacerlo inicialmente con colores. Entonces, vamos a crear ya aquí una función, vamos a crear aquí una función... Luego lo movemos luego a un módulo. Vamos a hacer aquí colisiono... Básicamente, colisionar nos debería decir si esa ventana... Vamos a poner aquí ventana o superficie... Y la zona de colisión... O punto... Punto de colisión... Si esto nos devuelve un objeto... Bueno, este punto de colisión va a ser un elemento de tipo... X e Y... Yo creo que esto se hacía así, ¿verdad? Vale, y entonces aquí lo que vamos a hacer es ver si en ese elemento hay un... Vamos a poner aquí... Vamos a poner así, venga, colisiono. Entonces, sí. Dentro de la superficie... Punto... Get... At... La posición... X y... Vale, que esto sería posición... No sé si esto funciona. Si esa posición... Bueno, vamos a hacer aquí return... Luego ya esto lo cambiamos, ¿vale? Return... Si esto es exactamente igual a blanco... Color... 255... 255... 255... 255... Luego esto tendríamos que ponerlo con el color de fondo... Aquí podríamos poner aquí... Color... Fondo... Color fondo... Es igual... A este color de aquí... Os lo digo porque así lo tenemos ya arreglado... Funcionando... Esto por aquí... Este sería el color del fondo... El relleno... Que realmente sería el color de relleno de aquí... Con lo cual realmente esto no nos importa ponerlo aquí arriba porque ya... Lo vamos a pintar bien abajo... Así que esto ya nos sobra... Hecho esto nos sobra... Vale... Entonces tendríamos nuestro color de fondo... Perfecto... En el caso de que sea blanco... Retornamos... En el caso de que sea distinto de blanco... Retornamos un problema de que hemos colisionado... Vale... Entonces vamos a decirle... Vamos a pintarle un rectángulo... Que esto sería... Dentro de draw... Vamos a apuntar aquí una... Línea... Esta línea es una... Dibujo una línea anti-álisis line... Bueno... No me hace falta que sea anti-álisis... Líneas... Surface... Color... Close... Point... Vale... Dice... Parámetros... Superficie... Vale... Color... Vale... ClosetBull... Is true... An additional line... Segment is drawn between... At first and last point... In this... In the point sequence... Vale... Vale... Y luego dice... Puntos... Es una tupla... De coordenadas... O lista de coordenadas... Una secuencia de dos o más elementos... Tata... 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 Vale... Correcto... Entonces le tenemos que decir aquí... Vamos a pintarle aquí abajo... Nuestra área de juego... Nuestra área de juego... Será... Dentro de... Play... Playgame... Punto... Draw... Punto... Lines... Lines... Vale... Lines... Superficie... Color... Superficie... Sería... Screen... Color... Va a ser... Un color negro... 0... 0... 0... 0... 0... 2... 55... Vale... Vamos a decirle que ponga... Y vamos a decirle que... Que sí que finaliza el final... Al final... Desde el último elemento hasta arriba... Me lo ponga... Me lo cierre... O sea que true... Y ahora que le vamos a meter un array... Con coordenadas... X e Y... La primera va a ser justamente en el 0... 0... La segunda será... Eh... En el ancho y alto... O sea... Esto estaría arriba de la izquierda... Ahora tenemos que irme... Nos tenemos que ir... Al final del todo... Con lo cual le tenemos que decir... Que la X sería... El ancho de la ventana... With... Y estamos en el 0... El siguiente sería... Estamos ahora en aquella esquina... Ahora vamos abajo del todo... La esquina de abajo sería... La... Eh... With... 8... Y ahora por último... Nos vamos a... Esta esquina de aquí abajo... Que sería la 0... Con el width... Con el 8... No tenemos que pintarle la de arriba del todo... Porque al decirle aquí a true... Se supone que nos lo cierra arriba del todo... Vamos a darle aquí... Y vamos a ver... Si pinta algo... Dice... X is not defined... Me falta aquí una N... Vale... Y aquí... Esto nos hace... Sí... Cómo se crea una tupla... Como parámetro... En Python... Python... Eh... Tupla... Para... Expanding tupla sin tus argumentos... Como pasar tuplas... Argumentos en Python... Vale... Ti... 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 Tint... Te... Tint... Te... Tint... Te... Tint... Te... Te... Tint... Pan-pan-pan-pan... retorno 1, 2 bueno, da igual se supone que aquí le digo posición y ya me la pasas tú como yo te digo vale, venga bueno, ahí lo pintó se queda un poquito demasiado así que vamos a quitarle un poco por los lados menos 1 menos 1 menos 1 igual tengo que quitarle menos 2 en vez de menos 1 vamos a quitarle aquí la primera menos 2 y menos 2 menos 2 para que se quede completamente dentro del área de dibujo, ahí estamos y la última y la última no me la hizo o sea que como no me la hizo este Ended no funciona como yo esperaba a ver, este Ended dice Color Closet Closet es un booleano si es verdadero y se añade un segmento en línea que se dibuja entre la primera y la última punto de la secuencia vale, vamos a decirle aquí entonces que empiece en el 1 igual es que tienes que empezar en el 1 entonces aquí tienes que ser no, esto está bien vale, da igual sabéis lo que os digo que le ponemos aquí un falso y se lo añado yo porque la última la última es esta así que vale no me la pinta que mala pinta 1 1 ahora sí no, mira me la está haciendo bien era el 0, 0 vale aquí True y esto sí me la estaba pintando lo que pasa es que no la estaba yo no me la estaba yo percibiendo pero sí, sí la estaba pintando vale ahí la tenemos entonces ponemos aquí vale entonces ahora lo que hacemos es lo que hacemos es vale haz todo esto y ahora aquí vas a comprobar si realmente no nos hemos chocado decimos oye colisión colisiono dentro de la ventana y aquí tendremos que pasarle las coordenadas de momento vamos a pasarle la coordenada vamos a suponer que vamos siempre hacia la izquierda o sea hacia la derecha entonces mi punto de la derecha será el elemento que está o sea tenemos que pasarle todo el borde de la circunferencia para saber pero bueno en este caso vamos a pensarle el elemento que está justo delante que el elemento delante sería la x que ya tengo vale más el radio que sería 10 que eso vamos a ponerle aquí nuestro radio para que este radio sea un número que podamos parametrizar y poder cambiarle entonces aquí cuando pintamos la esfera aquí sería el radio y entonces aquí lo mismo tengo que hacer el radio más un píxel un poquito para un lado y la x y la y me vale la y porque la y es el centro de hecho tengo que hacerle con este valor de aquí entonces sería esto y la y sería esto vale si colisiono entonces voy a decirle que la dirección sea igual a la 3 voy a hacer el juego de cuando llega al borde y me vuelve para atrás vale bueno vamos a probar si esto funciona vale esto va por aquí y ahora cuando llega al borde vuelve cuando llega allí ya no va a volver sino que se va a salir y se va a salir fuera de rango vale bueno entonces aquí la ideal sería decirle pues el juego empezado igual a false y sacamos un mensaje un mensaje por pantalla bueno hemos perdido de la forma que si ahora yo le doy voy para allá bajo veis y ahora si llego y pego pan hemos perdido vale todo esto lo hacemos si el juego ha empezado yo creo que esto lo podemos mover para aquí pero si hacemos así la primera vez que se tiene que pintar todo bueno que narices esto hacemos aquí y esto es claro tengo que hacerlo después de pintar vamos a hacer una cosa vamos a decirle que esto solo lo haga si ha empezado esto es vale porque así tengo que hacerlo después entonces ahora que lo hace para atrás no puedo ir para abajo tal y si voy para arriba no puedo y ahora voy para arriba y vamos perdido tarda un rato en darse cuenta que ha perdido tarda un ratillo en darse cuenta que ha perdido tarda un pelillo en darse cuenta sí tarda un poco tarda un poco porque tarda un ratillo más uno más match porque tarda me gustaría que se parara pero no lo hace porque 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 vamos a hacer una cosa vamos a poner aquí un vamos a poner aquí un print dirección a ver si realmente se para cuando nosotros le digamos vale le damos le damos y le damos clon hemos perdido a ver si esto es normal vale 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 si esto es normal es normal vale vale si si cierto 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 es normal es normal es normal porque dependiendo de la dirección en la que estemos tenemos que controlar una cosa u otra vale entonces es normal entonces vamos a poner aquí punto de control da igual donde lo hacemos esto vamos a poner aquí bueno da igual venga lo hacemos abajo que narices porque lo que quiero hacer aquí es mira si va en dirección 0 entonces hay una variable que será el punto del punto que le voy a pasar al sistema que será una tupla vale bueno se la voy a crear aquí arriba punto de colisión es igual a x y vale y aquí le digo oye mira si estamos así el punto de colisión va a ser igual a la x será como estoy hacia arriba mi x es la que la que sea vale pero mi es la y que yo le digo menos el radio claro esa x y esa y vendrán definidas por estas operaciones de aquí entonces realmente la x será esta y la y será esta y a esto le tengo que sumar además un elemento menos para poder justo pasarnos fuera de mi borde vale este sería para la x hacia arriba este sería para la x hacia en esa dirección que en esa dirección sería más radio más uno pero esto quedaría bien para abajo sería más radio más uno y para la izquierda sería menos radio menos uno y esto sobraría vale este sería el punto de el punto de colisión punto de colisión y esto debería de hacer exactamente lo mismo que hacía antes solo que ahora cuando yo le doy hacia arriba se para justo antes de llegar al borde vale volvemos otra vez a empezar y me dice que vale habría que luego decirle que el juego permitirá otra vez resetearse y demás de hecho podemos hacer aquí que cuando el juego empiece bueno pues que que ponga otra vez el muñeco en la posición donde le corresponda bueno esa parte la tenemos vale que hacemos ahora pues vamos a hacer que nuestro muñeco por ejemplo crezca vaya creciendo cada x tiempo crezca vale de hecho cada vez que cada vez que cambiemos de dirección crezca un poco vale entonces aquí le podemos decir una variable de tamaño o longitud que va a ser de momento cero bueno de momento va a ser de de 5 y voy a hacer voy a hacer ya que sea el gusanito vale un poquito un poquito cutre pero va a ser el gusanito entonces lo que vamos a decir es que vamos a por aquí pintar pintar se pone aquí death pintar serpiente superficie posición vale luego tendríamos que hacer mejor una clase que controle la serpiente y que se pinte a sí misma pero de momento así vale entonces lo que va a hacer es de hecho voy a hacerlo así para los que no sepáis trabajar con clases y demás y luego lo hacemos con clases vale necesitamos una superficie una posición necesitamos la eh necesitamos la dirección ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos esto? bueno vamos a llamar aquí y posiciones ya os digo ahora lo que hacemos aquí vale porque aquí ahora lo que necesitamos es necesitamos es mirad os lo dibujo vale os lo dibujo mirad la estrategia que vamos a seguir vamos a hacer aquí una nueva vale mira la estrategia que vamos a seguir es la siguiente yo tengo yo tengo este sería mi personaje vale mi serpiente y luego lo que voy a hacer es un cuerpo que se va a basar en en circulitos que cada vez se van a hacer más pequeñitos vale luego podría hacer una una circunferencia podría hacer una especie de de zona así vale entonces cuando un objeto cuando yo me muevo hacia abajo vale la segunda la segunda vez me muevo hacia abajo lo que voy a hacer es como en ese paso en ese paso voy a crecer voy a hacer que crezca el que crezca el personaje entonces lo que va a hacer el sistema es va a dejar esta va a dejar esta zona de aquí la va a dejar fija y lo que va a hacer el muñeco es crearme aquí este o sea imaginaros voy a poner esta misma escena pero aquí debajo aquí al lado vale esta misma coordenada corresponderá a la que empiezo de aquí imagina que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 5 elementos tenemos bueno 1, 2, 3, 4, 5 y la cabeza 6 pues ahora tendríamos 7 tendríamos vaya tendríamos 1 2 3 4 5 y la nueva cabeza 6 vale y empezará a moverse entonces el empezar a moverse y se tendrá que mover esta tendrá que pasar a esta vaya esta de aquí tendrá que ponerse donde esté esta esta donde esté esta esta donde esté esta esta donde esté esta y esta donde esté esta entonces vamos a tener que llevar una ruta de donde van todas mis de donde van todos mis movimientos de tal forma que se van moviendo cuando yo crezca lo que hago es paro el movimiento de todas las demás las dejo quietas y añado una justo encima de la cabeza y entonces esto lo que va a hacer es que mi 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 personaje crezca y eh haga el efecto de que está quieto y luego se se mueva yo creo que es lo que voy a hacer vale con lo cual si yo por ejemplo eh en este caso giro hasta este lado de aquí pues lo que tendría ahora sería una nueva situación sería esto lo dejo quieto esto me crezco un poco más esto crezco un poco más aquí hay otro más aquí hay otro más tengo otro aquí abajo y otro aquí vale entonces aquí tendría mi serpiente vale y la serpiente haría este efecto vale y así podría hacer que mi serpiente vaya fuera creciendo esto es lo que vamos a intentar implementar ahora en plan en plan así rápido un poquito en plan rápido entonces necesito las posiciones y ya estaría y entonces aquí lo que voy a decirle es for posición dentro de posiciones y las voy a guardar al revés la última va a ser la más pequeña y luego hacia arriba entonces la última será siempre la de momento no de momento no estamos no estamos haciendo nada complicado pero bueno todavía no le he visto nada que no pudiéramos hacer nosotros hombre nos hace las ventanas y tal de momento todavía no hemos hecho nada complejo cuando vayamos a hacer algo complejo a ver también puede ser que que no esté utilizando todo el potencial de la herramienta pero bueno puede ser que todavía no estemos usando todo el potencial vale vamos a mirar cómo funciona esto venga y aquí lo que voy a hacer es voy a crecer la esfera voy a decirle tamaño va a ser igual a vamos a decir que crezca va a tener inicialmente de tener 5 entonces esos 5 serán esos 5 serán de hecho tendríamos que empezar que al principio bueno a ver cómo lo hacemos vale tendrá que tener 10 9 8 7 vale entonces va a ser terraria terraria por nivel con plataformas dices de plataformas o para poder construir si veo que gusta hacemos una serie y si no pues se queda en un y esto de que va vale si las plataformas vale ah micrach en 2d bueno me parece bien todo me parece perfecto pero vamos a darle caña a este venga tamaño vamos a decir que tiene de 5 5 y no inicialmente tiene 3 entonces sería 10 bueno 5 venga 5 inicial vale vale tamaño máximo vale 5 vamos a poner aquí vamos a poner aquí esto tenemos que cambiarlo vale entonces aquí sería vamos a coger aquí esto de aquí abajo y lo vamos a coger y esto de aquí lo quitamos de aquí lo movemos aquí arriba y aquí sería tamaño más tamaño y aquí tenemos tamaño es igual a tamaño ahora veis lo que estamos haciendo vale tamaño más 1 si tamaño es mayor que máximo que en este caso voy a poner 10 pero luego lo cambiamos y lo ponemos una constante entonces tamaño es igual a 10 lo pones en inglés en español si lo pongo en español vale sería superficie donde lo voy a pintar vale de hecho aquí tenemos que poner también un color vale el color que le voy a pasar vale y aquí sería la posición y el tamaño con esto ya tendríamos para pintar nuestro nuestro nuestra serpientilla vale claro inicialmente nuestra serpiente inicialmente nuestra serpiente de hecho de hecho vamos a hacerlo bien sería posición tendría que ser aquí vamos a llamarlo vamos a llamarlo como se llaman las partes de una serpiente las partes de un gusano anulares no bueno vamos a llamarlo vértebra vamos a llamarlo vértebras vértebras vale entonces vamos a decirle vértebra posición vértebra tamaño vamos a hacerlo así para que sea porque ahora veréis lo que vamos a hacer vale porque estoy haciéndolo así ahora lo veréis vale y entonces aquí esto esto me sobra vale y entonces aquí le diría mira inicialmente mi serpiente serpiente es igual a un array con un array con a una posición que es exactamente esto creo que era con comillas ¿verdad? y entonces ahí arriba no va a pedir que sea con corchetes vale una posición que será la la 10 10 y tamaño va a ser de tamaño 5 vale la siguiente será la yo que sé 11 11 tamaño 6 no va a ser hacia la derecha o sea que sería la 10 de alto vale la siguiente será la 12 con 7 la vamos a ponerlo debajo la 13 con 8 luego lo podemos poner en una función esto en un bucle la 14 con 9 y la 15 con 10 ahora veréis lo que pasa vale y esto lo vamos a decir que esto sería claro esto no me va a dejar porque tendría que ser así me parece que esto va a tener que ser así vale ok y entonces yo aquí abajo le diría oye píntame la serpiente aquí cada vez que tal me pintas la serpiente pasándole el screen que es la zona donde te vas a pintar el color va a ser el color que te voy a pintar va a ser el rojo porque estamos pintando el rojo pero podemos hacer azul rojo rojo verde azul y completo y me pasas la serpiente vale esto a ver que hace si lo hace bien vertebras 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 vale bueno no ha hecho lo que yo quería bueno igual aquí tendríamos que hacerlo en vez de 11 cada 2 a ver voy a hacerlo voy a hacerlo en un bucle vale entonces sería for y en rango de 5 serpiente append y vas a meterte un objeto de tipo posición que la posición será 10 más lo que venga lo que valga la y por 2 y 10 de posición de alto y en tamaño le vas a poner el tamaño de 5 más la y vale exactamente esto hace exactamente lo que teníamos antes lo que pasa que ahí lo tenemos nuestra serpentilla vamos a hacer que la serpiente sea un poquito más estirada en vez de haciendo aquí 2 le digo que me dé un 3 le digo aquí ahí tenemos nuestra nuestra serpiente más o menos vale ahora vamos a hacer que se mueva la serpiente entonces la serpiente como se mueve por la serpiente se mueve aquí con otra función que sea define mover serpiente vértebras y dirección vértebras dirección vale esto va a retornar las vértebras no retorna nada porque en teoría me lo va a hacer bien entonces vamos a recorrer todo esto y lo que vamos a decirle es vamos a meterle toda esta lógica de aquí abajo no aquí lo tenemos que hacer de otra manera lo tenemos que hacer es lo siguiente vale vamos a coger toda esta lógica de aquí abajo si se lo vamos a llevar aquí arriba vamos a quitarla de aquí abajo vamos a subirse de aquí arriba y le decimos mira lo que vas a hacer es realmente tú lo que tienes que hacer es una cosa muy sencilla tienes que moverte en todas las vértebras a excepción de la última vale entonces en vez de hacerlo así lo que vamos a hacer aquí es y vértebra y vértebra dentro del rango de la longitud de las vértebras menos una porque no quiero porque no quiero que me vayas a la última que será la cabeza del bicho entonces aquí le digo que mi x es igual bueno aquí le tengo que decir la velocidad vale aquí mi x será igual a de mis vértebras la última bueno aquí voy a poner posición o cabeza será de las vértebras de la longitud de vértebras la última vale esta sería la cabeza y ahora le digo mira cabeza bueno aquí le digo x es igual a la cabeza ¿qué recomiendo para aprender ya en python como primera buena pregunta yo he empezado con con tesor flow pero igual pytorch igual hay algo mejor que es algo mejor vale vale pytorch tienes aquí para hacer cosillas interesantes vale tutoriales saber que tutoriales tiene para hacer aprendizaje automático aprender con tal bueno igual puedes utilizar esta igual es tirarse demasiado pero pero vamos tienes aquí un montón de ejemplos de cómo hacer redes vale para trabajar con textos mira por ejemplo cómo hacer la red que estábamos haciendo con python pero con python con con tensorflow pero haciéndola con con pytorch lo tienes aquí algo sé de opencv sí 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 de hecho tienes un proyecto en mi en mi repositorio que utiliza opencv vale está muy bien que es para reconocimiento reconocimiento de caras vale dentro de github retrapi pero opencv es para opencv es para para otra cosa no es para redes neuronales o sea no es para hacer inteligencia artificial vale opencv es una librería para procesamiento de imágenes y y no vale mira yo yo tenéis este proyecto de reconocimiento facial vale pues mira este 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 proyecto que tenéis aquí está en c++ tiene es un es un proyecto que arranca dentro de visión arranca un proyecto una ventana en la que te permite definir diferentes algoritmos para poder hacer cosas con 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 visión vale tienes aquí pues la posibilidad de crear algoritmos y y demás vale y estos algoritmos te permiten hacer cosillas entonces dentro de algoritmos es una rama de la AI si dentro del algoritmos tenéis aquí varios algoritmos que ya que tenéis aquí que tengo subidos en mis vídeos de youtube y explicados el método de viola jones para encontrar caras sobre el y previd para poder reconocer bordes pca para el cálculo de puntos de interés cómo detectar detectar los histogramas basados en gradientes cómo hacerlo con delif cómo hacer la estimación de un punto para que esto utiliza un algoritmo de otras personas para poder por ejemplo coger una cara y generar lo que se llama el engan face vale lo que son los autovalores de la cara y de esa manera poder tener diferentes posiciones de la misma persona de la cara hacer una especie de media y detectar que esa persona es esa persona independientemente de qué tamaño tenga la foto original porque lo que hace es coger los diferentes puntos de estimaciones como son los ojos la nariz la boca la barbilla y hace una compresión y genera un y eso lo tenéis todo aquí hecho aquí tenéis el código para no es mío sino que este código este sí que es de otro pero bueno está aquí el código vale como se mete aquí el código para para hacer y en los vídeos tenéis como fuimos haciendo esto como convertimos a gris como generamos esa máscara como tenemos los puntos de interés vale todo eso lo tenéis ahí implementado con y este es un proyecto totalmente hecho desde cero en el canal de youtube y bueno ahí lo tenéis vale utilidades para poder hacer recortar objetos poder utilizar herramientas dentro de herramientas tenéis la de mira tenéis para empezar con el comienzo de con el comisión dices pues yo pues mira pues mira tenéis aquí este proyectillo bueno es complicado mira aquí tenéis mira tenéis detección con opencv vale como tener implementado un pequeño código para hacer opencv para hacer reconocimiento de objetos podéis usar de opencv aquí tenéis el código un código para poder buscar reconocer imágenes con opencv utilizando violent jones again face y un entorno vale para hacerlo todo este código lo tenéis dentro de mi canal no sé si lo conoces mi canal youtube punto programación extrema no no son cosas diferentes tensorflow y opencv son cosas totalmente diferentes totalmente diferentes tensorflow es una librería para poder hacer uso de tensores que son al final son matrices matemáticas y utiliza recursos de la tarjeta gráfica por ejemplo o de la cpu para poder hacer operaciones vale y simplemente tiene operaciones lo que sí que tiene es un montón de librerías para hacer para hacer pues redes neuronales convolucionales normales recurrentes pero son librerías y opencv es para tratamiento de imágenes que a su vez tiene algunos algoritmos de búsqueda de objetos y demás vale mirar dentro de mis de mis canales tenéis dentro de la lista de reproducción tenéis uno de reconocimiento vale y dentro de reconocimiento porque me lo abrió así perdonad ¿dónde me quedo? quita aquí mirar y tenéis aquí un montón de vídeos cómo detectar cargas con opencv cómo bueno pues tenéis aquí un montón de vídeos para poder no son muchos pero bueno tenéis unos cuantos vídeos para poder hacer bueno hay más igual es que no están todos metidos en esta lista pero hay alguno más yo empecé con visión de hecho es un proyecto que hice para el film de master para un trabajo de fin de master y empecé con visión vale aquí tenéis un poco unos conceptos de qué son los gradientes para tema de detección de bordes luego aquí cómo utilizar tal pero bueno vale bueno son vídeos de vale aquí bueno estos por ejemplo son revisiones del código cuando cuando fuimos haciendo cuando fui haciendo aquí alguna revisión mira por ejemplo aquí busca yo creo que aquí activé activé mi cámara y hice ves no me la ha detectado como cara este código está todo ahí vamos a quitarle el filtro veis y aquí me encuentra la boca y tal y aquí tenéis pues cómo fuimos haciendo todo esto para que funcionara y bueno es de 2018 o sea hace unos cuantos soñitos y este es el proyecto este es el proyecto que tenéis ahí compilado ese proyecto compilado se hace esto de aquí genera los algoritmos y demás cerramos aquí vale arranco la aplicación vale toda esta aplicación la hemos hecho desde aquí desde cero y aquí no aparecen algoritmos y luego aquí arrancamos los algoritmos ahora mismo viola yos no hace nada porque básicamente que lo sepáis que está ahí vale y bueno chicos os tengo que dejar por hoy vale el viernes continuamos con esto quería hacer aquí lo de esto a ver dejadme a ver si lo puedo hacer rápido cabeza posición y esto sería posición vale y entonces aquí le decimos que vamos a poner aquí posición y decimos y es igual a posición cero y x es posición cero y esta es posición uno le decimos que y es esto vale esto bueno no vamos a hacer colisiones de momento vale porque esto tengo que cambiar el código para que funcione la colisión y demás vale y entonces aquí le decimos ahora que posición es igual a x y vale y aquí las vértebras serían realmente aquí lo que tengo que hacer es que la posición de la vértebra vale que la vértebra sería las vértebras la posición y de vértebra fijaros aquí el truco que vamos a seguir es que el elemento de la vértebra va a coger siempre el del siguiente y al final la última la última la última vértebra que sería esta vértebra de aquí esta de aquí vamos a decirle que ahora esta de aquí la posición sea igual a la posición y la última realmente será esta esta de aquí vale y esto funcionará pues seguramente no pero bueno vale y entonces esto de aquí y lo dejamos ya por hoy cuando aquí le decimos que si el jugador está moviéndose se va a mover y la mover se va a mover aquí este será serpiente y esta es la velocidad y salvando las distancias dice que superficie is not defined ¿por qué? porque mover serpiente dirección es que esto está mal me falta aquí superficie no porque me falta vértebras eso es no 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 quietos quietos la posición de la vértebra normal es la posición de la vértebra eso aquí tengo que mover nada más entonces esto me sobra ahora sí ahora sí ahora sí vale dice que superficie es no definida dentro de vale ¿dónde me está fallando ahora? me está fallando la línea 35 en lo guardado vale vale dice imagina dice la línea 80 línea 14 vale dice vértebra posición tamaño ínteger valor vale y aquí lo que voy a decir es que la posición vamos a poner aquí que x es igual a esto 0 pero aquí tengo que hacerle el fail porque si no me va a rechillar porque necesita un entero de esto y esto sería la y que sería el elemento 1 entonces aquí le paso la x y la y vamos a normalizar los valores para que no se queje con los enteros has perdido vale no voy a no voy a no voy a controlar que perdamos o no porque si no ya digo que la colisión no la vamos a hacer de momento vale dice que no puede retornar porque tengo que quitar el elif completo vale vale pues nada vamos a retornar aquí la serpiente pensé que pensé que me la iba a modificar vale entonces aquí return vertebras entonces aquí le digo que volver serpiente serpiente es igual a lo que venga de aquí a ver cojo el rango y digo muévete desde el 0 hasta las vértebras le digo vértebra en la que estoy ahora tiene que ser la vértebra más 1 aquí es más 1 ahora sí es que le quité el más 1 de antes no vértebra es la vértebra más 1 vértebras el elemento de la vértebra es la vértebra siguiente vale vamos a hacer aquí solo que me coja las dos últimas vértebras vale esas dos se quedan ahí print vértebras me lo tengo que dejar ya vale a ver 12 132 132 131 a ver vamos a empezar desde cero desde arriba no puedo vale pues nada vamos a hacer aquí vale a ver ahora vale empieza dice posición 13 16 19 7 22 8 5 6 7 8 y 9 vale este vale 16 19 22 vale y 22 este vale 19 22 22 22 con 7 porque porque vale vamos a decirle aquí que sea yo que sé 6 no lo hace no lo hace no hace lo que yo quería bueno nada lo dejamos por aquí y continuamos el próximo día vale lo que lo que a ver lo que estaba intentando hacer es pues lo que os decía vale cuando yo tengo este elemento cuando yo muevo esta en una posición hacia delante este tiene que ocupar este espacio este 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 y de esta manera el gusanito se mueve por donde está de esta forma si este gira aquí abajo este último llegará a girar cuando le corresponda entonces en cada una de las iteraciones tendrá que moverse a cada uno de ellos pero por lo que sea esto no es aquí esto no sería aquí esto sería aquí bueno da igual venga pues lo dejamos por aquí vale y continuamos el viernes con esto y intentamos hacer el sí y seguimos el viernes ya casi casi lo tenemos más o menos planteado vale el viernes más y mejor venga pues nos vemos el viernes continuamos con esto donde lo dejamos no voy a tocar nada más ni voy a mirar ningún código más vamos a dejarlo por aquí tal cual lo voy a dejar aquí memorizado y el viernes continuamos justo en este punto sin yo mirar nada más de código bueno igual mido alguna cosilla por ahí pero sin mirar nada más vale nos vemos el viernes a las como hoy más o menos a las 8 horas española 6 horas GMT y menos 5 para vosotros a la 1 de la tarde vale y a ver si esta vez le pongo un poquito la red a entrenar un poco más con más textos y demás vale venga pues nos vemos chao y y y y y y y Gracias.